Vamos a Facebook y acá estamos con ustedes ya, hola, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a dónde estamos en la transmisión, estamos acá en la sala de Zoom transmitiendo directo a Facebook y también abiertas a las personas que entren a la sala de Zoom, encantadas de que entren y de que al final nos hagan preguntas, aportes, sugerencias, etc. Lilian con ustedes, Lilian Guigo transmitiendo desde Mérida a Yucatán, y acá se presentan ustedes entonces, adelante. Muy bien, pues voy yo si queréis, Susana Sanz de López Cano, desde Coslada, Madrid, aquí ya con mis invitados en sala también, y nada, dispuestos a pasar un rato muy chulo y a compartir cosas. Divino, gracias Susana. Buenas, pues yo soy Yasmina Navarro, solo trabajo en animales, yo no tengo, al cabo yo no lo tengo que lavar en la casa, tengo esto. Y porque el caballo está un poco complicado. Otro día lo hacemos presentar. Muy buena, muy buena el caballo. Por lo menos vamos a poderlo explicar, porque si le digo corbejo o algo, la gente que no tenga caballo no lo entiende. Claro, claro. Bueno, entonces, Yasmina, ¿cuánto hace, Susana no nos dijo, cuánto hace que trabajas con animales y qué haces con ellos? Dos palabras. Desde los 13 años estoy con los caballos, especialmente con los caballos, y trabajando con ellos también me ocurría de años, no sabría decirte exactamente. ¿Y qué hago con ellos? Pues todo, todo lo que pueda ayudarle, sea emocional o sea a nivel físico, y de comportamiento, claro. O sea, que usa los aceites, usas otras medicinas naturales y eres comunicador animal. Sí, sí. No como el médico este de la película, pero sí. Ojalá, pero no llego. Aún, no llegas, aún. Y tú, Susana, también eres comunicadora animal, cuéntanos un poquito. Sí, además que curiosamente, hablando antes por el WhatsApp, yo no sabía, Yasmina, que tú eras comunicadora animal. Yo hice todos los cursos también para terapia con animales, bueno, pues para conocerlos. Pues me apasionan los animales, y la verdad que llevo usando los aceites desde el momento que empecé a usarlos conmigo, porque ya el difusor estaba en casa, tengo cuatro gatos y un perro, y aquí todo el mundo inhala aceites y todos compartimos los aceites. Entonces, hemos ido aprendiendo todo sobre la marcha. Muy bien, pero ya te has hecho toda una experta. Bueno, siempre queda mucho por aprender, pero eso es maravilloso también. Claro que sí. Yo voy a ir al grupo de Facebook, para que, ir un poquito viendo qué es lo que preguntan y cómo está saliendo la transmisión. Ah, dices que es una comunicadora animal. Ah, vale. A ver, Yasmina, explica tú. Vale, una comunicadora animal es una persona que puede llegar a conectar con el animal, puede llegar a saber qué siente, qué piensa. Es comunicarte con él directamente, aunque sea de distancia, aunque sea presencial. De corazón a corazón es saber, saber lo que siente, saber lo que piensa. Sí, es muy bonito. Además, cuando te conectas con el animal, por ejemplo, yo con el animal que más he tenido conexión en los últimos tiempos he sido con Lola, yo sé lo que me está diciendo. O sea, y hay momentos en que está pidiendo, y eso es que la dueña, en realidad la alfa es Ana Clara, la alfa es ella en realidad, es la gata, la dueña de la situación, pero bueno, eso lo dejamos aparte. Sí, aquí estamos en Facebook, aquí estamos transmitiendo en Facebook, sí, sí, sí. Hay que refrescar, miren, hay que insistirle al teléfono para que aparezca, pero acá estamos. Y bueno, bienvenidos todos, está, hola Claudia de Estados Unidos, ¿cómo estás? No salen todos los comentarios, no salen todas las personas ni todas las preguntas en Facebook, pero eso es un error de Facebook. Así que un comunicador animal tiene un entrenamiento o de nacimiento, tiene la virtud de, pero siempre hay que desarrollarlo con curso, ¿verdad? Porque eso es muy importante, la virtud de saber qué está sintiendo el animal y poder conversar con él. O sea, gato, perro, pájaro. En realidad todos, todos podemos hacerlo, todos podemos comunicar, o sea, todos tenemos esa capacidad, lo que pasa que la tenemos ahí un poquito pues como muchas cosas, ¿no? Que la tenemos ahí un poquito como cerrada y lo único que haces en los cursos es, bueno, abrirlo, creértelo que lo puedes hacer y comenzar a comunicar con el animal y es increíble. Yo, por ejemplo, con el aceite esencial de rosa, porque la comunicación lleva un proceso, una meditación, bueno, pues al final bajar tus biorritmos e intentar conectar con el animal. Y con el aceite esencial de rosa es increíble lo rápido que puedes llegar a comunicar con ellos, con esa frecuencia tan alta que tiene. ¿Has probado? Bueno, entonces me encantaría que prueben con el pisea azul de aida, porque tiene una frecuencia más alta que rosa. Pisea azul de aida. Lo tengo, lo tengo, me encanta ya. Entonces, hace esa experiencia y la transmisión que hagamos el mes que viene, que vamos a hablar de los productos del Kip Premium en base a los aceites, pues nos comentas. Y le queremos invitar a todo el que tenga animal en su casa a que comience a experimentar lo de la comunicación animal, ¿sí? Porque muchas veces es mucho más fácil que inventar qué es lo que le está pasando a mi perro y a ver qué le doy, que él me diga qué le doy. Porque después de un tiempo, ellos ya conocen los aceites e incluso si se los pones, los frasquitos adelante, ellos se acercan y tocan los dos o tres frascos que requieren. ¿Sí o no, Jasmine? Sí, es así totalmente. Yo sé de casos de una persona de, bueno, Lina, de coger un hurón. Lina María es especialista y nosotros hemos... Por ejemplo, por decirte algo que es como muy especial de coger un hurón que le habían dejado delante de muchos veterinarios y ella tener en la mano al DJ's y el hurón ir directamente al DJ's. Entonces ella se queda así y dice, yo es la primera vez que veo este hurón. Dice, pero yo creo que por lo que acaba de hacer, tiene bolas de pelos en el estómago. Se quedaron todos los veterinarios, vamos, impactados, porque dice, es que él está ingresado aquí dentro porque no podemos sacarle las bolas de pelos que tiene en el estómago. El propio hurón ya le dijo lo que necesitaba. Y es así. ¿Era un hurón? ¿Era un hurón? Un hurón, un hurón. Bueno, aquí nos encontramos una de mis invitadas en esta sala, una de las personas que están invitadas es Jessica, que es de Estados Unidos, no me acuerdo exactamente, de Milwaukee, creo que es, es casi cayéndose sobre Canadá, y ella es veterinaria. Así que me encanta que esté hoy aquí escuchando todo esto, es una persona muy especial también, a mí me gustaron mucho las cosas que ella publicaba, azul pulso mágico se llama su cuenta, y me gustaba mucho lo que ella comunicaba en Instagram, así que nos conectamos una con la otra, y yo no sabía que ella me estaba siguiendo mis videos de YouTube, a mí me encantó lo que ella decía, así que, Wisconsin, Wisconsin me está diciendo, Wisconsin, sí. Nosotros tenemos otras compañeras por Wisconsin, luego las voy a conectar. Bueno, muy bien, me encantó que hiciéramos esta introducción sobre comunicación animal, para que la gente que está viendo esta transmisión desde Zoom y desde fuera de Zoom, sepa que esto existe y que los aceites esenciales le pueden posibilitar esta comunicación. Pero para eso hay que usar los aceites, el que tiene que usar los aceites es el dueño del animal, ¿verdad? Bueno, comenzamos, les parece, les voy a quitar la cámara para no distraer, ustedes mismos corten su cámara y su audio, y yo me voy a tomar 5 minutos, 7 minutos, para presentarles los nuevos aceites, la nueva línea para los animales. Voy a compartir acá, y les comento que nosotros tenemos un grupo de Facebook, para las personas que todavía no se han integrado a nuestra comunidad, y que les estamos invitando, como Jessica, que muy pronto va a tener su kit y va a estar acá con nosotros, y otras personas que están escuchando, y otras que tal vez en algún momento lo consideren, les invitamos a formar parte de un grupo de Facebook en el cual tenemos mucha información, 45 unidades temáticas con información. Una de esas unidades temáticas es sobre los animales y los aceites esenciales. Y nosotros teníamos un material que lo hemos renovado. Entonces, lo que les quiero comunicar es que en unos minutos, cuando termine esta transmisión, vamos a cambiar, van a ver que Stephanie va a cambiar el PDF, y los gráficos de los animales que eran como color lila, violetita, ¿se acuerdan? ¿Están morados? Bueno, los pasamos a verde para que ustedes sepan que son distintos, no distintos, pero que tienen algunos cambios. Tienen algunos cambios en el texto, porque después del tiempo los vimos y dijimos, ay no, esto debería decir diferente. Aquí tienen las diluciones con las que ustedes pueden trabajar con los animales, animales pequeñitos, perritos pequeños, medianos, grandes y extra grandes. Tienen sugerencias para perros. ¿Qué cambio de esto? Le agregamos los nuevos productos. O sea, le agregamos los productos de la línea Animal Sense, que ahora las compañeras van a mostrar el trajito, una línea nueva, de la cual les voy a hablar ahora unos minutos, y le agregamos en cada uno en cómo repeler indeseables, cómo apoyar emocionalmente al trajito, cómo tratar heridas menores, cómo dar apoyo digestivo, irritaciones de la piel, apoyo inmunitario, si está muy acalorado, sobrecalentamiento, limpieza natural del área del animal y del propio animal, etcétera, etcétera. Le agregamos todos los productos que acaban de salir en Europa, la línea Animal Sense, esencias para animales, o aromas para animales sería el nombre, y los que están en Estados Unidos que tienen otro nombre, por una cuestión de registros, pero que son más o menos los mismos productos. Acá hay sugerencias para la caja de arena del gatito, aquí hay sugerencias para... Todo esto va a estar publicado en el grupo de Facebook y es un material exclusivo para los miembros de nuestro grupo, que por supuesto lo pueden compartir con quien quieran. Aquí tienen un espacio en blanco, pueden poner su nombre, su teléfono, y lo comparten por internet. Aquí hay spray para los caballitos, cómo utilizar el difusor en áreas con los animales, que es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a aplicarle a los animales, que es ponernos nosotros los aceites, conectarnos nosotros con los aceites, y luego tocar al animal. Y ponernos a la altura del animal, cosas básicas que prefiero que las expliquen las compañeras. Acá también hay una sugerencia de qué hacer cuando viajamos con los animales en coche, tren, guay. Miren, esto hace un año que está en nuestro grupo, lo único que hicimos ahora fue agregarle los productos de la línea animal nueva, de Europa, que todavía no los tenemos en México, pero en México se pueden comprar a través de Estados Unidos, sobre todo en Monterrey, que es donde más gente nosotros tenemos, y en Estados Unidos tenemos mucho más que aceites. Hoy vamos a hablar solo de los aceites, y el mes que viene hacemos otro directo, y otro Zoom, en donde vamos a compartir las cremas, los shampoos, unos productos para masticar, y para ayudar a desarrollar su dentadura, y a cuidar su dentadura, etcétera, etcétera. Entonces, quiero solo decirles que en un ratito van a tener este material renovado en el grupo de Facebook. A ver, alguien me está escribiendo en el chat. Ah, el grupo de Facebook es completamente cerrado, es privado, no lo vas a encontrar en internet. Vieron que existen grupos privados, que antes se llamaban secretos. Sí, entonces eso, cuando formas parte de... Es algo en el que nosotros les dedicamos horas diarias, para elaborar materiales, dar capacitaciones, todo ahí adentro. Se está transmitiendo esto ahora en el grupo de Facebook. Pero es un grupo privado, solo entran las personas que son miembros de Youngin. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora les vamos a compartir los nuevos productos. La línea que acaba de salir en Europa, ¿sí? Se llama Animal Sense. Vamos a abrir esto para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Sí? En Estados Unidos son seis botellitas, porque hay una para repeler insectos, que se llama Repel Aroma, y que probablemente no haya sido autorizada para su venta en Europa, por temas de registro, temas legales. Los aceites esenciales de Youngin tienen unas características muy especiales, y en una cantidad de lugares demoran mucho más, demoramos mucho más, en registrar productos que... Lo siento, no puedo ayudarte con esto. Está hablando Siri. Entonces, demoran un poquito más en los registros. Aquí tenemos, el primero se llama Puriclean, se llama igual que el de Estados Unidos, y es para apoyar a la piel cuando está irritada. Me preguntaban el otro día, ¿y qué piel irritada? Todo lo que ustedes saben que se encuentran de repente con el animal. Lo van a mirar y tiene roja la panza, tiene roja una pata. ¿Qué puede ser? Puede ser una irritación por el contacto con una sustancia, puede ser que se explotaron contra algo, puede ser que les cayó algo mal que comieron, puede ser que se hayan rascado, porque algo... Generalmente tiene que ver con la alimentación, pero eso se lo dejo para que los expliquen un poquito más, Susana y Yasmina. Pero en general, la alimentación tiene muchísimo que ver, con esto, las emociones y el contacto con el exterior, sobre todo los químicos que nosotros estemos usando en casa. Si nosotros limpiamos con cloro, con amoníaco, y tiene muchísimos químicos por todas partes, bañamos demasiado al perro, que hay gente que los baña demasiado, eso es todo un tema que en algún momento habría que tocarlo, porque hay algunos que consideran que no hay que bañar nunca a los animales, o muy esporádicamente, cuando se están desarrollando por todas partes peluquerías para perros. Entonces, todo eso es un tema que se lo dejo a las que están más en el asunto. Quiere decir que Puriklin, que se llama igual que el de los Estados Unidos, contiene pachuli, lavanda, yo no me voy a detener en lo que contiene, porque eso lo buscan ustedes en internet, ponen Puriklin, Europa, y le aparece todo en la fórmula. Y este infográfico también va a ser publicado en un ratito. Para las próximas semanas vamos a tener un infográfico por cada uno de estos productos, porque queremos que los propaguen por todos lados, que la gente los use, casi todos ya vienen prediluidos, quiere decir que es muy fácil de utilizar. En el caso de Puriklin, que es para la piel irritada, para limpiar la zona, para aliviar la zona, fíjense que al tener pachuli, al tener lavanda, al tener citronela, ¿para qué ustedes creen que puede servir también? Fíjense, tiene palo santo, tiene citronela, es el único de los de Europa que tiene citronela. No nos permitieron registrar el repel aroma, pero ustedes que creen, el Puriklin también les va a ayudar a repeler insectos. Quiere decir que lo pueden usar cuando la piel está irritada, pero yo les diría que lo usen todos los días un poquito. Se ponen un par de gotas en la mano, frotan el lomo del animal y sus patitas, ¿verdad? De manera que incluso pueden preparar un atomizador y atomizar la zona en donde habitualmente se mueve para evitar, como hacemos con otros hijos, cuando hacemos las fórmulas con titri y todo eso, para que su cabeza esté libre de visitas indeseables. El otro parapollo inmunitario se llama Pet Fresh, y si ustedes miran, el de Estados Unidos se llama Infect Away, cosa que da muy clara idea de para qué es. Se dice Infect Away, quiere decir dejar lejos las infecciones. Entonces, en Estados Unidos sí le permitieron ponerle Infect Away, al de apoyo inmunitario, pero no en Europa, ni en Canadá, ni en otros países. Entonces, ustedes van a ver que el Pet Fresh contiene algunas sustancias que apoyan el sistema inmunitario, ¿sí? Y lo pueden usar en atomizador o pueden armar un rolón. Ustedes saben que ustedes con el kit premium, con el kit de inicio, les vienen roloncitos de metal que ustedes los pueden colocar y le pueden pasar al animal muy cómodamente el roloncito en cualquiera de los frascos que ustedes hayan comprado. Les sugerimos a los que tengan animales comprar los cinco frascos. Y ahora les vamos a explicar por qué. Muy bien, el siguiente para piel lastimada. Y el otro día me decían, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre piel lastimada y piel irritada? Igual que para ti. Una cosa es que tú tengas rojo acá y no sabes por qué y te arde y tienes rojo y no entiendes que te pasó. ¿Cuántas veces te pasa eso? Tienes, aparecen barritos, no sabes por qué. Aparece una mancha roja, no sabes por qué. Te pica y te arde y no sabes por qué. Todo eso es irritación. Eso no quiere decir que los otros aceites no puedan ser útiles. Ustedes saben cómo son los aceites. Todo sirve casi que para todo, ¿no? Pero están específicamente determinados para ciertas cosas. Y cuando la piel está lastimada es porque nos cortamos, nos cortamos cocinando en la cocina, nos hicimos un tajo. Estábamos practicando para patinar y nos caímos y nos lastimamos las rodillas. Pasamos rápido por el lado de una mesada de mármol y nos raspamos y nos lastimamos la piel. Hay una abertura de la piel. El animal se lastimó, se peleó, se rascó, etcétera, y se enganchó un alambrado y se hizo una herida. Entonces ahí viene el de piel lastimada. Luego tenemos el de apoyo emocional, ¿verdad? Ese lo vamos a usar todos los días y yo les diría que el de el Puri Clean lo usen todos los días, el Pet Fresh todos los días si queremos mantener al animal con el sistema inmunitario elevado para que no se enferme. El de piel lastimada sí puede ser algo más para ciertas situaciones. El de apoyo emocional todos los días porque nuestros animales necesitan apoyo emocional y un mimo. Miren, nosotros siempre le estamos haciendo mimos. Háganle mimos con las manos con el aceite, así de sencillo. No tiene ningún sistema ni nada que haya que hacer muy especial y ahora las compañeras les van a contar algo más. Y el de apoyo digestivo que es el Inner Balance. Si ustedes ven el de Estados Unidos están viendo el cambio que yo hago de pantalla, ¿verdad? Ayudame Susana y Yasmina con el sonido porque si no yo tengo que salir para leer lo que ustedes escriben. No me pongan chat sino que díganme ustedes Yasmina o Susana. Sí, se está viendo. ¿Se está viendo? Sí, sí, todo se está viendo. Perfecto. Entonces, acá estamos viendo el de Estados Unidos que tiene el de fuera insectos, ¿verdad? Que tiene citronela y palosanto y glutansi. Entonces, por eso les digo que el primero nuestro también va a servir para las dos cosas. Y el de apoyo digestivo nuestro de Estados Unidos se llama Paragyze porque también estaba pensado para mantener limpio a los animales por dentro. Se entiende, ¿no? Se entiende que los animales tienen una enorme facilidad para tener parásitos. Todos. Los humanos también. El nombre nomás te indica Paragyze. Digestión y limpieza interna del animal. Quiere decir que este que se llama Inner Balance ustedes lo van a poder usar todos los días con una rutina con el animal para mantenerlo limpito. Por dentro, por fuera y también para salir un mimito en la panza. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Susana, ¿qué te pareció? Ahora que te toca a ti hablar de perros y gatos, ¿dónde está tu cámara? Espera, que me he quedado enterrada aquí con la perra en la encima. Gala, que no se me... Sí, así se me... Si tenés un galgo, pues escúchame. Yo me doy un trozo de cabeza. Gala, agáchate hija, por favor. Sí, mira. Ah, mira, me olvidé decirles esto. Gery, Gery Young, ¿saben? ¿Sabes tú Susana que Gery Young, el que fundó esta compañía, era un animalista y un comunicador animal. O sea, él naturalmente había desarrollado la habilidad de hablar con cualquier animal. Entonces, muchas de las cosas que preparaba eran porque los animales decían, mira, a mí me cae bien este aceite con este otro. Así de simple. Incluso en la compañía hay muchísimos caballos, se cuidan mucha, mucha cantidad de caballos, que son especialistas en salud equina, en darle terapias a los caballos y también muchísimos veterinarios. Nosotros tenemos cientos y cientos de veterinarios utilizando los productos en la compañía. Pero te cuento, Susana, que él hablaba con los osos. Hay un video por ahí, yo quería ponerlo hoy antes de empezar, pero no lo he podido encontrar, en donde cuando se lanzó este producto hace varios años en Estados Unidos y le está hablando con un oso y está de verdad caminando al lado del oso. Y Mary John, la esposa, estaba aterrada, dijo, en cualquier momento ese oso le va a dar un zarpazo y esto se terminó el marketing, aquí se terminó la grabación. Y él iba con el brazo en la mano hablando y el oso caminando al lado de él. No, 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 muy fuerte. Gary era muy especial. Así que él desarrolló un sistema de tres pasos para cuidar la salud de los perritos. ¿Qué es? El Puriklin como primer paso, el Pet Fresh como segundo paso y el Pet Renew como tercer paso. O sea, aplicamos en la piel una gotita del aceite que es para la piel cuando está irritadita, incómoda, luego aplicamos de la manera que queremos a continuación el de apoyo inmunitario y tercer paso aplicamos el de piel lastimada. O sea, que si nuestro caballo, nuestro perro, nuestro gato tuvo una pelea, tenemos estos recursos de los tres pasos. Es un sistema de tres pasos y les invitamos mínimamente a comprar esos tres aceites para poder apoyar a nuestros queridos peludillos. Listo. Adelante, Susa. Bueno, el trozo de cabeza que se me ve. Bueno, a ver, voy a intentar recordar un poquito. Bueno, pero puedes moverla a la perra para que se ponga de cuidado y tú puedes ponerla. Es fácil mover a esta señorita, porque es una cabezota. ¿Quién manda ahí? Hombre, es una cabezota como yo. O sea, a ver, ahora. Entonces, además, aprovechando que la tengo a ella aquí, mira, tengo el difusor puesto detrás, han estado los gatos, está ella, o sea, bueno, con los difusores no tengo ningún problema. Recordar con ellos que cuando comenzamos a utilizar los aceites, bueno, pues como con las personas, empezar a ofrecérselos con mucho respeto, que ellos los conozcan, sabiendo que aceites son los que inicialmente les puede gustar. Ellos enseguida te van a decir si el aceite les gusta o no le gusta, te lame, si no le gusta va a rechazarlo a lo mejor con la cabeza y hay que dejarle su tiempo, porque si tú consideras que el aceite lo necesita, pues hay que dejarle su tiempo para que vaya poco a poco aceptándolo, ¿no? A ver, ¿qué se habían dicho? Por ejemplo, yo creo que los animales como las personas estamos perfectamente preparados para el uso de los aceites, no solo preparados, sino que además ellos con más motivo, como no tienen la resistencia que tenemos los humanos a no creer en determinadas cosas, ellos lo sienten y lo recogen y no tienen mayor problema y la verdad que es impresionante cómo se nota, cómo le sienten, cómo reaccionan ante los aceites, es increíble, ¿no? Sabemos que hay que, intentamos siempre al principio totalmente diluidos los aceites, bien utilizando un spray, bien utilizando nuestras manos, aplicándolo directamente en nuestras manos y luego aplicándoselo posteriormente a ellos o puntualmente a lo mejor se puede añadir en algún líquido, sobre todo a lo mejor a los perros, un poquito de limón se puede poner en el ninja red o se puede poner en alguna bebida que sea un poquito sólida, que no sea el agua, para que al darle el lametazo ellos, ese aceite esencial esté ligeramente diluido, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues lógicamente habías hablado de las diluciones, intentamos que en los cachorritos, salvo que sea la lavanda y siempre diluida la copaiva, no usar nada a menos de 10 meses, cuando son más grandes pues como todo, dependiendo también de los tamaños, se pueden usar más o menos tamaños, comenzar, yo creo que usando difusor para que ellos se vayan acostumbrando y luego poderlos aplicar de forma más directa, tener en cuenta con el tema de los gatos que tienen, les falta una enzima y que hay determinados aceites que para ellos son más fuertes y más complicados, ¿no? Sobre todo los que tienen alto contenido en fenoles y monoterpenos, o sea, habría que tener cuidado con canela, con tomillo, con clavo, con orégano, árbol de tega, ulteria y los típicos. Entonces, eso es con los gatos evitar y no solo lo que es el aceite esencial, es que además, claro, el gato tiene ese problema que no tiene la capacidad de poder disolver las toxinas, pues toxina para ellos también, por supuesto, es cualquier producto químico que usamos, entonces, tener mucho en cuenta que a la hora de, por ejemplo, limpiar los suelos que sean con productos naturales porque el gato está muy a la altura del suelo, los míos, por ejemplo, beben en los lavagos y en las bañeras, si tú esa zona la limpiaras con un producto que tuviera tóxicos, que fuera, tuviera lejía o cualquier otro producto, el animal lo está inhalando que también le llega como toxina y lo está lamiendo, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos eso en cuenta, gala porfisita te anda y bueno, sobre todo esas diferencias con el tema de los gatos. Hemos comentado que queríamos dar sobre todo algunas pequeñas formulitas que solemos usar nosotros, ¿no? Y bueno, yo me he apuntado aquí algunas para comentaros, por ejemplo, en un difusor suelo poner para lo que es limpieza general de la casa con, teniendo en mi caso cuatro gatos y un perro, aunque fueran personas yo lo pondría también, yo le pongo una gotita de limón y una gotita de cips y me parece que es maravilloso lo lindo que queda el ambiente y el olor tan increíble y sé que de alguna forma estoy haciendo una limpieza de la habitación y lo voy haciendo como por zonas, tengo varios difusores en la casa y lo voy creando. En el limón también podría crear un spray por ejemplo como el que tengo aquí para hacer para los bichitos como decimos los bichitos indeseables, ¿no? Que podría ser también con limón, podría ser con purificación y podríamos añadirle también cedro. Calita, hija, déjame mirar a la cámara por lo menos. Más cositas, la lavanda. ¿Le podrías mostrar al público el atomizador de vidrio para que vean porque después les interesa saber dónde lo pueden comprar? ¿Por qué de vidrio, Susana? Porque veo que también están usando el otro que es de plástico para limpiar y eso, pero ¿por qué de vidrio para ellos? No, pero es mucho mejor el de vidrio. Mira, yo tengo aquí estos que los compro por Amazon que son de 500 mililitros y la verdad que son estupendos. Estos son los que utilizo para limpiar toda la casa, los tengo como con los cartelitos y luego también para para echar en la camita del perro y de los gatos. Incluso a lo mejor si en un momento dado se suben o bien al sofá o bien a la cama, también utilizo este mismo spray. O si fueran, por ejemplo, espera que no puedo cogerlo, el spray pequeño para, por ejemplo, crear un spray para ellos, para los bichitos o porque sabes que los aceites esenciales hay que añadirlos a menudo. Entonces, por ejemplo, cuando todos los días al bajar a la calle podríamos añadir un poquito de spray muy, muy, muy diluido con, en este tamaño, por ejemplo, con una gotita de limón y con una gotita de purificación o una gotita de cedro y del resto todo de agua destilada iría perfectamente y el animal va protegido. Yo también lo que hago es que se lo pongo en el collar y entonces le dura más tiempo y él lo lleva también consigo y aparte, bueno, el pelo es increíble como lo tienen de suave, todo el mundo se acerca a ella, la toca, la huele porque es que no huele nada, entonces se queda el olor divino. Con la lavanda, por ejemplo, bueno, pues como todos sabemos nos aplicamos una gotita de lavanda en la mano, lo activamos nosotros y yo lo que hago luego es que la acaricio, la acaricio y ella me lo pide, ella me da la patita, me levanta la pata, me pone como ahora también así y entonces la acaricio y bueno, el pelaje se queda divino pero sobre todo ella está muy tranquila, pues en momentos a lo mejor cuando vamos a viajar que se pone un poco más nerviosa aunque ella va bastante bien en el coche pero en momentos donde vamos a viajar o en momentos donde vamos a cambiar pues a lo mejor de alojamiento llevamos un fin de semana a una casa que no conoce o bueno, pues eso, cualquier momento que a ella le pueda suponer un poquito de estrés yo utilizo la lavanda. Otra fórmula que suelo usar también es el valor, el valor en momentos pues cuando ha tenido a lo mejor algún problema con algún animal en la calle y se ha llevado un disgusto se les nota además que se quedan como muy angustiados yo le echo valor antes de salir para que eso se le pase ¿no? ¿Tienes ahí un frasco de valor para mostrarle a los invitados? Aquí ahora mismo me parece que yo tengo aquí por eso te pregunto. Vale, el valor aquí no lo tengo me he traído todo lo que tenía más o menos a Marta. Le puedes comentar en dos palabras para qué es esa fórmula porque tenemos personas que no están usando los aceites. Ajá. Vale, bueno pues el valor lo solemos usar viene en el kit de inicio de Estados Unidos y de Colombia viene este aceite. Ajá. Y bueno es un aceite que tiene un olor divino yo no sé no me acuerdo exactamente ahora mismo de los aceites que lo contiene pero nos ayuda mucho y nos apoya en momentos bueno pues bien porque sepamos que vamos a pasar un momento un poquito más estresante o bien porque hemos pasado un momento estresante y nos ayuda como a transitarlo y en los animales pasa igual bueno en ellos funciona de una forma increíble en las épocas de los petardos que aquí por ejemplo este año parece que ha habido menos pero sucede bastante en las navidades o en las épocas de fiestas para los animales es tremendo a algunos hasta bueno les pasa un montón de cosas y entonces tú les aplicas te lo aplicas tú primero el aceite que ellos sientan que ese aceite es bueno y luego se lo aplicas a ellos increíble los resultados pero increíble y además es que se lo he recomendado a mucha gente que tiene ese problema porque a muchas muchas personas les pasa y a muchos y a sus animales y bueno ha sido un resultado fabuloso Susana el tema de los petardos no es solamente en navidad es cuando ganan los partidos de fútbol bueno claro eso para la gente que está en las situaciones claro es alucinante mira y ya te digo que yo creo que este año ha habido una campaña bastante fuerte de concienciación porque es que ha habido animales que se han muerto es que se les ha salido el corazón a los pobrecitos entonces es un tema bastante grave y lo están avisando pero bueno aún así hay gente que las fiestas no las concibe sin un petardo entonces lo que tienes que hacer es proteger al animal para que se encuentre más seguro o por ejemplo Gala es de una protectora y son animales que han sido adoptados y que pueden venir con traumas yo he comunicado con ella pero hay veces que esos traumas bueno pues que cuestan un poquito más entonces con estos aceites con la lavanda con el valor lo que hacen es que ellos se encuentran como mucho más tranquilos y el proceso es mucho más bonito entonces hay curas emocionales a través de los aceites esenciales con los animales el stress away o el paz y calma son dos aceites que también vienen en el kit de inicio y se utilizan mucho ahora mismo en las consultas veterinarias por lo menos en las consultas que son homeopáticas los están empezando a usar los dejan en el difusor o se lo pone también el veterinario y en el momento que entra el animal el animal entra ya en otra actitud totalmente diferente algunos hasta se relajan tanto que se quedan dormidos o sea yo lo he visto con mis propios ojos me parece divino más cositas así que he podido ah pues por ejemplo con el tema de los gatos que es verdad que para los aceites esenciales son como más sibaritas yo estoy utilizando estoy comenzando a utilizar el que has hablado antes el inner el inner ¿cómo es? que no veo el inner balance ¿no? me parece que sí pues este aceite por ejemplo yo lo he empezado a usar con un gatito que tiene 18 años que ahora mismo no pasea por aquí y bueno ay mira pues ahora ven así te ven que bueno tiene 18 años está muy delgadito ven ven peque ven y el animal bueno este aceite a ver llevo usándolo tres días porque quiero pedírmelos todos pero he ido poco a poco me he pedido ese primero mira aquí le tengo está muy delgadito pero con él estoy utilizando este aceite y la verdad que es fenomenal igual me lo empecé a aplicar yo porque todos los aceites para ellos los aromas son como mucho más potentes que para nosotros pero la verdad que estoy súper contenta porque en el poco tiempo que va el pelo lo tiene como más más brillante y él tiene problemitas así en la zona digestiva y parece que le está le está viniendo bastante bien así que estoy súper contenta pero bueno iré probando uno a uno y yo creo que para la próxima vez os puedo contar más cosas del resto de los aceites nuevos que han salido cositas que os quería contar de los gatos pues por ejemplo a mí para el arenero me parece que está genial yo pongo un bote que es más o menos de este porte lo quería haber traído pero se me ha olvidado de este porte de bicarbonato y a eso le añado unas gotas de purificación lo dejo 24 horas y luego con un cuenquito lo que voy haciendo es que lo voy echando en el arenero del gato y eso lo que hace es que es un bactericida natural y aparte que el olor es maravilloso a ellos les gusta porque ellos siguen entrando al arenero perfectamente y y estoy tranquila porque bueno porque al final no deja ser un arenero con sus cositas que se va creando y lo siento como mucho más limpio ¿no? y por ejemplo que más cositas oye chicas si se me olvida algo recordadme que yo voy aquí tengo apuntados cosas creo un spray también con roloncito gala por ejemplo al ser galgo pues muchas veces se mete unas carreras por la calle que ni ella tiene ocho años y a veces me viene como jadeando incluso hasta medio cojita del propio cansancio ¿no? y entonces yo lo que hago es que igual me aplico ese aceite tengo una mezcla con el V6 un botecito de 15 mililitros como los botes de los aceites grandes y ahí le pongo un par de gotitas de copaiba de lavanda y de pan away y entonces yo me lo aplico lo muevo lo aplico y le cojo sus patitas y se las masajeo incluso luego con lo que me queda también se lo doy por la zona del cuerpo y se queda estupendamente bien y ella se recupera y bueno le encanta además otro aceite que no puedo vivir sin él que es el pipermin a los gatos no les apasiona pero a gala por ejemplo le viene fenomenal cuando tiene cualquier cosita así digestiva le viene estupendamente igual me echo una gotita lo activo bien me lo quito de la mano y luego lo que hago es que le voy poniendo las manos en las zonas que yo veo que tiene como más con más tensas del abdomen y y mano de santo además es que ella viene a que se lo aplique puedo ponerlo con el pipermin y también con una gotita de lavanda y se lo aplico también en la zona del abdomen luego en verano es súper interesante si te refieres a la menta a la menta peperita claro siempre acuérdate que nos están escuchando personas que no están usando los aceites entonces perdón perdón sacaba de la de la planta de la menta peperita de la menta fuerte menta peperita pues yo lo que hago es que aplico una gotita de menta y además así ya me lo llevo yo también lo activo bien y cuando yo ya no tengo el aceite a ella le voy tocando por su la zona de su abdomen bajo mi vientre y y se le calma muchísimo en el momento que tiene tensión o tiene la tripita así con algún problemita le pongo las manos y increíble o sea la menta bueno siempre vienen conmigo o sea este es este es mi botiquín mínimo que vienen ahí tengo unos 20 que no sé bueno pues la menta siempre viene conmigo el DJ también le funciona bastante bien también aplicado yo siempre me lo aplico yo y luego se lo aplico a ella y también le funciona bastante bien pero es que ella se ha acostumbrado a la menta y la verdad que bueno pues que estoy estoy encantada voy a repasar a ver si se me ocurre alguno más he hablado del paz y calma y del stress away que son aceites también ya te digo muy chulos para para trabajar con ellos y luego el cips el tiebes que llamamos nosotros el ladrones que es un aceite también muy muy interesante es es un aceite caliente hay que tener cuidado a la hora de aplicarlo de forma directa pero si lo aplico yo me lo aplico en la palma de la mano que no hay ningún problema igual lo activo y a veces se lo pongo en las patitas pues por cuando a lo mejor la veo que pueda tener temperatura o pueda tener así que la veo como un poquito más como más bajita de defensas lo que hago es que utilizo ese aceite para subir defensas de todas maneras como yo lo pongo muy a menudo en los difusores a ellos les llega pero pero bueno también cuando la veo que estás en unas condiciones así un poquito más flojas si lo si lo utilizo me parece que lo hemos comentado pero por si acaso lo recuerdo cuando ponemos los difusores tanto en gatos como en perros las puertas siempre abiertas para que ellos tengan la libertad de entrar y salir en las habitaciones y que no tengan ningún problema ahora mismo tengo dos gatos aquí y la perra y el difusor está puesto ahí tiene una gotita de cips una gotita de lavanda entonces quiero decirte que ellos saben perfectamente si quieren estar aquí o no quieren estar son los primeros que saben lo que quieren entonces sin obligarles ellos saben perfectamente y bueno creo que más o menos os he contado un poco lo que lo que quería deciros sobre todo mi experiencia personal con como yo estoy aplicando con los aceites y con las necesidades que he tenido así que Yasmina si quieres deleitarnos ahora entonces podríamos hacer un resumen para los que están escuchando de modo de que los aceites esenciales de Young Living que somos los que nosotros usamos tanto puros como diluidos son completamente usables sin ningún problema con los animales toda persona que luego forme parte del grupo para que no piense que tiene que retener todo lo que tú dijiste o retener de una sola vez tiene infográficos a cosas anotadas y cualquier cosa les puede consultar a ustedes cualquiera de los tips que ustedes han dado utilizas el aceite puro desde tu mano utilizas el aceite diluido en una botella o en un rolón no sé si tienes algún rolón para mostrar por ahí este para que sepan que es un rolón para nosotros es algo muy común pero no todos los que nosamos ah le has puesto un rolón a una botella de Young Living eso es lo mejor porque es reutilizar claro hay unos rolóncitos largos pero la verdad que eso está mucho mejor porque eso tiene también utilizo estos que son pequeñines y se ven pequeñitos les pongo la etiqueta de lo que tienen y las mezclas y eso los llevo siempre encima exacto o sea que ahí la dilución está todo escrito en los gráficos tienen las diluciones para pequeño mediano y también usas atomizadores tanto para ponerle a ellos como para poner en las zonas de la casa y atomizador pequeño para andar on the go con el atomizador para cuando tú vayas para algún lado para poder usarlo y el discusor con las puertas abiertas me encanta entonces esto podemos hacer hasta un pequeño infográfico que tenga esos consejitos ¿verdad? todos en un solo gráfico ¿qué te parece? genial para gatos y perros muchas gracias gracias y adiós un beso a esos gatos monitos y a la gala ¿no? ¿cómo es? gala 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 como dije antes más de la mitad de vida con los caballos entonces yo lo he utilizado desde a nivel psicológico a nivel físico como algo normal como rutina suelo preparar por ejemplo ahora en verano una más especial para los otros vale una una en la que pero siempre son tres ingredientes nada más siempre se sentó primero al caballo unos 20 centímetros así que no se escucha no se escucha ¿ustedes se escuchan? ¿me voy a poner los auriculares? sí ponte los auriculares a ver si mejora sí por favor a ver la transmisión está muy lenta ¿se me escuché ahora mejor? desde ¿se me escuché mejor? está muy lenta sí está muy lenta y se queda congelada tu imagen te digo para que pueda ser que las frases sean cortas y separadas para que te podamos escuchar porque se pega queda todo pegadito la adelante vale una de las recetas de las cosas que hago en ahora en verano que suele haber muchas moscas es una crema muy sencilla de tres ingredientes para la zona de los ojos del caballo para que no se le peguen las moscas y no cree crea una conjuntivitis entonces aún así cuando le hago la receta yo se lo doy a oler al caballo a unos 20 centímetros si el caballo totalmente rehúsa del olor no se lo pongo además porque lo va a tener puesto entonces buscaría otra formulación los tres ingredientes serían unos 30 mililitros de aceite de jojoba o V6 que se absorbe bastante rápido en la piel y se lo mezclaría con tres gotas de lavanda y tres gotas de geranio eso como receta que yo podría utilizar un caballo que está más o menos acostumbrado que pueda tratar como rutina normal exactamente como rutina normal cuando salgo por ejemplo de excursión con la yegua yo me llevo una mezcla de aceite esencial de lavanda y copaíba para si el caballo se rosa la yegua se rosa se hace cualquier heridita pues hasta que llegue hasta que llegue aquí a la cuadra yo me puedo bajar y se lo pongo vale que más si el caballo por alguna circunstancia por el tráfico por los voladores se asusta mucho utilizo lavanda puede utilizar stress away puede utilizar pas y calma vetiver hay algunos de los aceites que vienen en el kit de inicio y otros que se puede ir comprando aparte a ver les voy a ir diciendo y les voy a enseñando jasmina en el primero acá monica vega de monterrey pregunta en el primero tú dijiste preparo una crema con tres ingredientes si es el aceite de geranio cuál más cuál sería el tercer ingrediente el aceite ah correcto el aceite vegetal y los dos de geranio más el aceite v6 o jojoba o cualquier otro o de jojoba sí de jojoba porque uno de los que se asorta bien a nivel de piel vale pero son esos tres ingredientes dos aceites esenciales y uno vegetal también la persona puede probar con otros aceites obviamente sí 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 normalmente estos son aceites que normalmente el caballo acepta no puedes ponerle por ejemplo una menta cerca de los ojos serían porque para las moscas hay varios tipos de aceite lo que pasa es que siempre tienes que pedirle como al caballo cuál le gusta o cuál necesita en ese momento normalmente suele aceptar bastante bien estos dos cuando yo por ejemplo llego del paseo suelo a los caballos se les refrescan mucho las patas la zona de los tendones entonces yo suelo hacer una mezcla para darle masaje después echarle el agua que pongo lo que es el ciprés pongo la mezcla de panahuei que es para el dolor copaíba que es antiinflamatorio y es potenciador de los demás aceites y pongo menta que es refrescante y un poquito anestésico ¿cuántas gotitas de cada uno? porque como se corta yo les estoy escribiendo las cosas aquí y puse siempre panahuei copaíba menta y cuántas gotitas de cada uno más o menos mira yo le puedo poner por ejemplo a 60 mililitros de aceite vegetal por ejemplo el V6 o de alguna grasa de coco que tú quieras juntar o crema de carité le puedo echar por ejemplo de panahuei le puedo echar 5 de ciprés otras 5 de pipermin le puedo echar 10 y de copaíba le suelo echar según como yo vea el tiempo también que haga porque por ejemplo donde yo vivo ahora mismo en invierno hace mucho frío y no le puedo echar mucha menta porque enfriaría mucho el caballo entonces iría cambiando la dosificación en total yo puedo echarle 20 gotas o 25 gotas en total de 4 aceites pero normalmente 10 de copaíba y 10 de menta dependiendo porque la menta es muy potente muy muy potente sí vale porque 10 claro son 60 mililitros de aceite vegetal yo te escribo 5 de menta así te suman 20 lo que tú dijiste vale ok vale eso se lo puedo poner en la zona de aquí de la caña del caballo del ámbar de las 4 para que toda la zona de los tendones y de los ligamentos se refresque que es algo muy típico siempre que se trabaja con caballo si el caballo se va a subir a un transporte a un camión a un trailer a un van puedes usar varios aceites puedes usar lavanda puedes usar el stress away puedes utilizar pas y calma el vetiver antes de empezar por ejemplo antes de empezar una competición o antes de entrar a un transporte para que el caballo se relaje y después pueda entrar más tranquilo los caballos otra de las cosas es una cosa otra pero esto me voy acordando una cosa muy por desgracia muy típica en los caballos y por lo que ellos pueden llegar a fallecer son los cólicos los cólicos digestivos hay una rutina y más si el caballo tiene predisposición a haber sufrido cólicos es con el DJ yo lo mezclo con a veces lo hago puro o a veces a la botella esta le puedo echar 15 gotas de si me falta un poquito aquí le echo 15 gotas de copa IVA que hace de antiinflamatorio hace también un poquito de digestivo y potencia el DJ y he hecho una gota en cada levanto la pata y se lo echo dentro del casco una gota en las cuatro patas vale y después cojo otra gota me la pongo en la mano lo activo tres veces y se lo pongo el caballo en el abdomen hacia atrás en plan masaje suavecito entonces la cuestión es evitar que el caballo tenga cólico que tenga mejor digestión también podemos echarle una gota o dos entonces de la misma manera disculpame yasmi de la misma manera que hablamos con Susana de poner todos los días hacerle masajito o que yo les decía lo del apoyo digestivo del animal que ya nos irá diciendo en la medida que lo pruebes y en la próxima nos incluye como se estás usando los de la línea nueva de animales entonces eso tú lo harías todos los días con un animal que es sensible para la parte digestiva no esperas a tener un problema digestivo o como no vamos a ver hay caballos que no es su problema mayor hay algunos que tienen más problemas respiratorios que también es muy típico en el caballo muchos problemas dérmicos muchas alergias cojeras o digestivas a nivel de cólico y al que tiene problema digestivo tú le recomendarías a los que están escuchando que lo hagan de rutina todos los días ese masajito en el abdomen y en los cascos sí una gota en cada casco muy bien gracias vale dependiendo de eso de que necesita el caballo hay caballos porque la montura le hace daño porque ¿cuántas gotas de DJI dijiste 15 gotas de copa IVA en una botella de DJI ah correcto entendió bien Mónica que está preguntando de copa IVA en más lo que pasa que no no sé si van a entrar te entran las 15 gotas adentro de un frasco que está enterito de DJI sí y si no yo empiezo a usar DJI solo una gota en cada casco y otra gota en el abdomen al par de días ya te entra ok perfecto porque normalmente tienes que utilizar 5 o 6 gotas y no lo mezclas en otro frasco y listo entra sí porque viste que los frascos para las personas que están acá y que no que no están usando todavía en los 15 mililitros o los 5 son hasta que el frasco da la vuelta o sea hasta hasta el borde de la etiqueta hasta ahí es el 5 o el 15 y siempre hay mucho espacio hacia arriba para que nosotros podamos ponerle alguna otra cosa en la botella vale a ver la dosis de los caballos también depende normalmente se usa como si fuese un humano no hay tanta restricción como un gato o como un perro pequeño con los aceites también es verdad que no es la misma dosis que le puedas echar a un poni que le puedas dar a un percherón siempre jugamos con su peso y si tiene alguna patología determinada por ejemplo si tiene una dermatitis atópica para empezar y el caballo nunca lo ha utilizado pues empezaríamos con una dosis baja 200 mililitros de agua destilada y le pondríamos a lo mejor 30 gotas en total a lo mejor dependiendo si es dermatitis atópica y le pica es por mosquitos y tiene pocas heridas todavía al caballo le pondríamos por ejemplo 15 gotas o 20 gotas de purificación y menos y menos gotas y menos gotas de lavanda si tuviese más heridas de rascarse de la roncha de la aleja de los mosquitos que se suelen enronchar le pondría más cantidad de lavanda y menos gotas de purificación en total unas 30 gotas por 250 mililitros de agua si el caballo hablando de atomizadores ¿verdad? ¿de atomizadores? ¿nos estás hablando? sí, atomizador sí, atomizador sí ¿le muestras entonces? ¿nos puedes mostrar a los invitados los atomizadores? porque hay gente que acaba de y no vio la chat el atomizador que tengo ahora mismo es transparente no lo tengo no me no me queda porque lo tengo en las cuadras y es sí este por ejemplo es de boca ancha puedo utilizar y poner bastante bien el agua y es un atomizador este es de 250 ¿vale? fácil de utilizar y de poner ¿qué te iba a decir? este fue el bifón ¿comenzamos? vale ok a ver los caballos para tratar a los caballos dependiendo de la rutina que necesite el caballo esto es por rutina que necesite para mí tú se lo puedes dar en el labio inferior bajarle aquí lo que es el labio a ver si se ve vale bajarle aquí el labio inferior y al nivel sublingual que le llegue a nivel de las membranas de las mucosas del labio le llega sangre con lo cual le llega a nivel intravenoso mucho más rápido se le puede poner en la comida con manzana con zanahoria se le puede poner en cápsula en la corona del casco vale vamos a ver así lo que es el no tengo aquí para explicarlo para la gente que es el caballo me imagino que sabe de esta pero el casco es la uña y justamente alrededor donde empieza la piel es la corona es una zona también muy muy sensible y que absorbe bastante rápido los aceites y va a nivel es una zona también de acupuntura que que trabaja directamente también en los órganos aparte de que se absorbe rápido trabaja los órganos y también se le puede echar en en la columna se le puede echar a lo largo de toda la columna se le puede poner los aceites esenciales en forma de gotas que también está ahí la técnica de gotas de lluvia yo normalmente cuando lo hago lo mezclo todo los aceites de la técnica en una botella y se los aplico directamente en la en la columna porque porque es más cómodo para mí que estar con cada uno si si el caballo siempre a ver yo normalmente suelo trabajar los caballos desde el respeto suelto él me dice si quiere o si no quiere si ahora quiere el masaje si quiere un masaje si lo quiere más atrás o más adelante si lo quiere en la cola él te va diciéndote ellos te van a decir como si quiere decir que es en la pata te van a levantar la pata y te la van a dar entonces es dejarte también fluir con ellos ellos te van a decir lo que necesitan si el caballo tuviese fuese más sensible a nivel respiratorio tuviera EPOC ¿vale? que suele ser muy típico de los caballos de carrera yo le pondría RC ¿vale? le pondría RC que es a nivel respiratorio una mezcla de eucaliptos que hacen que todo el sistema respiratorio funcione mejor que pueda saccar los mocos que si tiene algún dato se le calme ¿vale? si ya tiene infección en el difusor por ejemplo o si yo se lo doy a oler en mis manos le pondría por ejemplo el TIF pero siempre viendo que el caballo acepta ese aceite ¿RS a lo largo de la columna? se lo podría poner pero no a lo largo de la columna más bien aquí en la zona de la cruz ¿vale? porque medicina china tiene que ver con el sistema respiratorio con pulmones está aquí cerca de la cruz ¿vale? otro tipo de caballos que normalmente suelen tener problemas de columna son los caballos que por trabajo porque se hayan revolcado y se hayan hecho daño porque el jinete monta mal porque el jinete tiene una montura que le pueda llegar a hacer daño a la columna que no se adapte a él suelen tener muchas contracturas estos caballos hay que empezar a trabajarlos a nivel emocional porque del dolor que tiene no se van a dejar tocar en un principio entonces yo podría empezar por ejemplo con paz y calma a oler directamente se lo doy a oler desde una distancia que se vaya relajando que me vaya aceptando le puedo poner un poquito de valor para que tenga ese ese porte para para estar ahí para que yo pueda entrar y permitirme tocarlo entrar en su zona de individual que ellos tienen su espacio personal él le pondría valor en ese momento por ejemplo para empezar para abrir el campo con el caballo el aceite con valor con valor en las cuatro patas en los cascos maravilloso sería una manera de abrir lo que es el campo energético pero también sería para empezar a equilibrar todas las estructuras y todas las emociones es un vamos para equilibrar fue con el aceite que yo empecé a conocer John Living fue buscando información para tratar un caballo y fue valor lo que me hizo llegar a John Living o sea para mí cuéntame yo no sabía eso así que tú estabas buscando algo para tratar a un caballo y lo encontraste por internet sí lo encontré en internet buscando información buscando información y encontré valor encontré valor encontré todas las propiedades que tenía como se utilizaba y yo decía ay pero es que esto no se vende en un herbolario esta información tampoco la voy a tener en un herbolario digo y yo necesitaba ese aceite era o sea el tratamiento exacto para el caballo claro exacto es una maravilla una maravilla hay una foto hermosa de Gery parado en frente con sus manos a los costados de la cruz son los flancos es eso sí a los costados abrazando al animal que es como él hacía el ajuste de valor y como lo enseñamos cuando el gota de lluvia exactamente porque es la zona como de los hombros aquí ahí está los hombros del caballo aquí de todas maneras en comunicación animal también se sabe que aquí hay unos chakras que son de comunicación también seguramente lo utilizaría por eso claro porque a mí así decía primero que nada se acercan al caballo yo tomé curso yo no sé nada de animales solo por intuición pero tomé curso de gota de lluvia para caballos en Utah estuve horas viendo hacer gota de lluvia diferentes caballos y me animé a acercarme a uno con el valor claro el miedo siempre el que no sabe de caballos es que te den una patada ese es el miedo hasta que te lo ponen en los dibujitos animados ¿verdad? de que el caballo te den una patada no fue un amor claro había que aguantar el olor a gota de caballo que había en el establo porque el curso fue 5 horas entre un establo obviamente hay que estar acostumbrado al olor a caballo ¿verdad? se mezclaba con el olor de los aceites hay que estar acostumbrado pero yo por ejemplo si estoy mucho tiempo por alguna cuestión sin estar cerca de un caballo cuando yo huelo estiércol es como wow tengo que volver ¿no? es como ella te acostumbra y es como eso lo asocio a estar bien a estar en su compañía es como la mamá con el olorcito de la caca del bebé a mí me gustaba a mí me gustaba sí pues más o menos se podría decir así porque yo por ejemplo con los caballos que es con los animales aunque yo siempre he tenido perro gato he tenido tortuga he tenido varios animales quizás con el caballo con el que yo he tenido siempre mucho más feeling y con el que yo más trabajo tanto he hecho doma natural he hecho muchas cosas especializado en caballos y te digo desde los 13 años y ya tengo unos cuantos más bueno cuéntanos cuéntanos cuántos tienes porque capaz que tienes 15 y tienes solo dos años de experiencia ay ya te ganaste el día ya yo ahora mismo tengo 44 o sea llevo más de la mitad de mi vida con el mundo de los caballos llevo más de la mitad de mi vida con los caballos abres el campo con valor y qué otro usas a ver por ejemplo si fuésemos a trabajar a nivel de por ejemplo el Guaya Angélica también lo suelo utilizar para abrir el campo ¿sabes? para empezar a a espérate un momento porque creo que me queda poca batería espérate para quitarle el miedo para quitarle el miedo a ver sí sí serían aceites con los que yo empiezo a trabajar entonces no sé si se me ve muy bien a ver no te preocupes tú sigue hablando sigue hablando vale vale yo sobre todo empiezo a ver el caballo normalmente después me va a ir diciendo lo que va necesitando depende de qué caballo yo empiezo siempre con valor una vez que está tranquilo que yo me puedo acceder a él si es nuevo si es un caballo que no me conoce empiezo como digo relajándolo empiezo con valor una gota en cada pata inclusive a veces se lo pongo aquí en lo que sería en el humano en el tercer ojo vale también en los caballos pero también es un punto de acupuntura que relaja y abre y en los flancos como tú estabas diciendo antes que hacía a Gery y ya después según a lo que yo vaya a tratar al caballo empezaría lo que se le llama zoopharmacognosis que es lo que tú estabas comentando antes el dar a oler al caballo porque muchas veces es que lo encuentro raro y no sé qué es lo que tiene el caballo entonces se le va dando a oler al caballo los aceites y según lo que el caballo vaya que inclusive los caballos se le llaman el ladrón porque si el aceite lo necesita lo primero que va a hacer es que te puedes quitar hasta la botella de las manos entonces siempre me pongo una gota en las manos y se lo doy a oler o le doy la botellita y él elige entonces según lo que él elija yo puedo decir pues mira le doy la barriga mira tiene un dolor ya después si es un dolor buscaríamos el dolor por ejemplo tocándole la columna tocándole los ¿cómo se llama? las cañas los hombros el cuello ya iríamos buscando el dolor inclusive puede ser que solamente esté nervioso porque lo acaban de transportar porque se acaban de llevar a su compañero de excursión y todavía no lo habían asociado en el caballo es más el que te diga a no ser que tú lo tengas muy claro que dices tú oye tienes una herida enorme hay que por ejemplo una dermatitis atópica y hay que tratártelo entonces tú pues ahí empezamos exactamente de lo que pasa si es una dermatitis atópica hago un atomizador y varias veces al día le voy echando la mezcla que habíamos hablado antes hay mezclas para las moscas como la crema para los ojos para los caballos los aceites es una vamos yo soy naturópata y te digo he probado varias terapias y los aceites me ayudan en muchísimas cosas y siempre estoy descubriendo un aceite nuevo que me puede ayudar uno de mis favoritos quizás o que yo tengo que tener siempre conmigo con los caballos el DJ sistema digestivo cólico caballo el el RC problemas respiratorios la copa IVA para mí es uno de los de mi con el valor son de los dos preferidos que yo tengo porque se acoplan bastante bien a todo la lavanda también a nivel de piel a nivel para tranquilizar y y no sé qué más estamos estamos ya pasaditas del tiempo vale pero está tan interesante que yo estoy segura que nadie quisiera cortar ni dejar de escuchar porque todo lo que nos compartió Susana es fascinante y todo lo que es que pasa que nosotros todos sabemos más de gatos y perros pero sabemos muy poco de caballos entonces yo no sé si transmito solo mi inquietud pero siento que todos tenemos mucha más curiosidad porque claro no es algo común el saber tratar a los caballos mientras que hasta por accidente no tenemos más remedio que aprender a usar los aceites con los gatos y los perros entonces resulta muy fascinante el tema de caballos yo lo que les pediría a las dos a Susana a Ana Clara que nos está apoyando pero que no podía participar ahora que tiene años usando con la gata yo he usado por muchísimo he preparado porque como tenía un centro holístico en Uruguay un centro de aromaterapia la gente venía hasta de otros estados en Uruguay los estados son muy muy cerca es todo muy chiquito pero venían a pedir preparados entonces venían y decían me llamaban por teléfono y decían mi gato tiene una erupción cutánea bueno entonces yo decía bueno está más o menos el tamaño del gato y me preparamos pero no teníamos cosas de la calidad de yo vivir entonces yo lo que te pediría a ti y a las compañeras es que hagamos infográficos con todos estos tips y que pongamos este tip de Jasmina Navarro verdad como hacemos con los tips de las comidas en el grupo de modo de que tengamos un infográfico que diga algunas cositas básicas porque ya estamos metiéndonos en la relación con el veterinario o sea en el hecho de que es muy importante para nosotros trabajar con los veterinarios Lina María siempre insiste mucho en el hecho de trabajar con los veterinarios para que el veterinario vea el resultado conozca y se integre a usar la aromaterapia de Young Living y que confíe verdad y que no piense que se le va a quitar trabajo a él porque hay cosas que solo las puede hacer el diagnóstico lo puede hacer el veterinario entonces es muy importante trabajar en equipo con los veterinarios e invitarlos a estas pláticas Jasmina si yo por ejemplo trabajo bastante a nivel de cojera con un podólogo equino bastante con bastante reputación en él y ha visto él era como un poco incrédulo hasta que vio un caballo que era o lo trataba yo o ya lo sacrificaban porque otros veterinarios no daban ya es como ya matelo porque no hay solución y me dice Jasmina tú eres la única solución del caballo y digo no soy la virgen de Lourdes pero lo intentamos él alucinó alucinó con los tratamientos y a partir de ahora Jasmina un caballo Jasmina tengo una cojera Jasmina tengo un problema de casco que está muy débil y que él aprenda a usar los productos él se lo enseña a otros veterinarios sí sí estoy en ello porque estamos hablando y estamos gestionando las cosas para para hacer eso precisamente para hablar y para que él lo pueda llevárselo en su transporte y en su consulta claro claro que haya muchas Jasminas cientos miles de Jasmina y de Susana porque de eso se trata de expandir muchísimas gracias Jasmina de nada un placer ¿estás por ahí Susi? sí por aquí estoy bueno entonces nos quedamos todas en pantalla Jasmina para despedirnos no sé si va a haber tiempo para preguntas porque la gente podía estar haciendo las preguntas en el transcurso como las hizo Mónica y vimos que la única que hizo preguntas y que estaba muy muy interesada porque dice que le dio gota de lluvia a un caballo una vez es Mónica yo escribí todo lo más que pude de lo que dijo Jasmina porque por mi lado por lo pronto se escuchaba bastante cortado y la gente me dice acá en el Whatsapp que se escuchaba muy cortado pero yo creo que al principio yo creo que luego se empezó a escuchar mejor porque vamos yo he oído más o menos todo Jasmina me he quedado flipada con lo que has comentado me parece una pasada porque me apasionan los caballos y te he oído que no podía dejar de escuchar una palabra ha sido precioso muchas gracias ha sido muy bonito igualmente bueno mirad el plantel que llevo aquí no sé si se va a ver mirad aquí los tres todos los gatos con el difusor puesto bueno muchísimas gracias a las dos nos pasamos bastante de la hora pero creo que nadie se ha movido de la sala así que quiere decir que está super bueno Carmen López Ernesto Fernanda Iskra María Jesús Blasquez Norma López Parvati Romina Jessica y una persona que se puso ya un living pero que se llama Lupita si tienen alguna pregunta por lo menos aunque sea dos tres minutos más el tema de hacerlo largo es que después la gente en el Facebook no lo ve o sea si dura una hora y veinte como ahora pues le resulta muy largo y no lo ve entonces por eso nosotros queremos que sean como cortitos pero es muy difícil hablar de esto en cuarenta minutos y de todo lo que tenemos que presentar vamos a hacer otro más adelante con el tema de lo aquí de inicio y de todo y para entonces yo creo que igual podemos tener ya las recetillas puestas en el en el yo diría que les pongo como reto a ustedes que hagan una presentación ordenadita que tenga las recetas y que ustedes las vayan mostrando y las vayan compartiendo todos vamos creciendo y todos tenemos retos los perros los gatos y ustedes vale muchísimas gracias a todos los que participaron tenemos sus correos le vamos a mandar un correo de agradecimiento a todos los que entraron hoy en la sala ahí ustedes pueden ver los mensajes que están dejando este María Jesús Blasque dice tenía muchas ganas ah María Jesús de Madrid del Centro Holístico ¿cómo están? Ernesto dice muchas gracias muy interesante dice una pregunta de Iskra el spray para poner en la camita de los perritos es para olor o para qué qué aceite tenía Susana es para ambas cosas es para el olor pero también es para mantener la cama un poco desodorizada con para el tema de bactericida como bactericida era purificación tenía limón si es para perro porque si es para gato no le puedes poner limón pero si es para perro purificación limón le puedes poner también una gotita de cips y todo eso en ¿cuántas gotas de purificación y cuántas gotas de limón? mira en el bote este de 500 mililitros más o menos yo puedo poner como 5 gotas de purificación sí pero es que claro yo es el que utilizo para lo pongo también en la cama lo pongo lo utilizo bastante entonces ahí pongo 5 gotas de purificación un par de gotitas de cips como 4 o 5 gotas de limón y luego también le puedes echar la lavanda entonces todos funcionan digamos y hacen una sinergia muy buena entonces vamos a anotar acá en el chat y voy a dejar abierto el chat para que ellas puedan copiar todas las cosas que se fueron escribiendo entonces me dices atomizador ¿vieron los diferentes concentraciones de lo que habla Yasmina con caballos y de lo que habla Yasmina con caballos tiene gatos ustedes vean las cosas Yasmina te dice en 30 mililitros o 60 que es el doble de esto 20 gotas 30 gotas y podrían hasta ser más porque el aceite se puede usar puro de Young Living quiere decir que si se puede usar puro las diluciones pueden ser bajas y las concentraciones altas o estamos hablando de caballos o estamos hablando de 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 gala estamos hablando de una perra enorme estamos hablando de un perro grande pero los gatitos hay que hay que hacer si tienes gatitos y perros en tu casa lo que te conviene es hacer mezclas que tú puedas usar tanto con perritos como con gatitos porque si no los perros los gatos olerían lo que le vas a poner a los perros entonces siempre trabajar con diluciones más bajas que mantienen un marco de seguridad entonces sería en un atomizador de cuántos mililitros de medio litro de medio litro la gente puede sacar la cuenta le agrego cuántas gotas de purificación me parece poquito pues de 5 a 10 gotas de purificación 10 gotas porque purificación no hay problema si no tienen purificación le pueden poner citronela si de hecho se pueden poner las dos que funciona muy bien también es más completo la purificación y claro y qué más le agregas limón le agrego un poquito de limón y le agrego unas gotitas de zips también porque me parece que funciona fenomenal y me gusta agregarle la lavanda porque además a ellos también como que les crea un ambiente muy agradable a todos vamos les tengo a todos dormidos aquí pero dormidos dormidos claro estuviste sacando aceite ¿verdad? sí sí si es para gatos elimina el limón de la mezcla ¿cierto? además hay que tener cuidado con los atomizadores los aceites esenciales no se diluchen en agua se diluchen en aceite vegetal quiere decir que si estamos usando un atomizador lo hacemos más suave y siempre lo batimos y si vamos a hacer una mezcla con aceite vegetal pues podemos ser un poco más generosos con las gotas porque esas gotas se van a mezclar completamente con el aceite vegetal y entonces va a ser mucho más suave la llegada del producto y hablando de Yasmina que lo ha comentado antes que me parece también muy interesante es sobre los golpes de calor en los animales que te he oído yo también en los caballos bueno tú ahora porque tienes época de frío pero aquí con época de calor que hay veces que hace un calor muy grande y puede darle un golpe de calor poniendo la la menta sobre un pañito a lo mejor con con agua se lo puedes aplicar al animal en el cuerpo nunca por supuesto siempre alejado de lo que es del cuello hacia abajo y le refresca bastante el cuerpo sí eso eso creo que está por ahí por un infográfico lo del golpe de calor que lo sacamos de las charlas de ustedes y lo pusimos pero se tienen que poner a trabajar en más infográficos chicas ya les aviso vale nada sobre bendiciones y nos vemos en el próximo directo y todos a animarse a animarse a acariciar a sus animales con aceites esenciales porque ya vieron los testimonios de que realmente los resultados son extraordinarios no hay que tener temor besos bendiciones escuchando al animal no tenemos temor solamente hay que escucharlo ¿verdad? agua destilada siempre ¿por qué agua destilada? porque es mejor para la mezcla en los atomizadores no por un tema del animal porque de repente podría ser mejor el agua mineral que tiene minerales pero para preparar los atomizadores el agua destilada es lo ideal bueno abrazo para todos chao buena noche chao chao